Música 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 Este está diseñado para soportar caídas hasta de 50 centímetros. Más del 60% de las tabletas que consume en el país no son de marca multinacional, son de marca local, muchas de esas llamadas genéricas, porque son las que mejor entienden las necesidades del mercado colombiano. Si tienes un celular en donde tienes voz y datos, puedes navegar, pero ya si quieres navegar con una pantalla más grande, quieres hacer algo con contenido, piensas en una tableta de un formato grande como esta de 10 pulgadas. Si quieres crear contenido todavía mucho más robusto, piensas en una computadora portátil. Entonces, no es que una reemplace a la otra, sino son modelos de uso diferentes. Esta tableta tiene un procesador de cuatro núcleos, puedes prender y apagar ciertas partes del procesador. Es como el corazón, cuando necesitas hacer ejercicio, subes las palpitaciones por minuto y cuando estás en reposo, bajas. Lo mismo hace el procesador de cuatro núcleos, maneja mejor su energía. Simplex incorpora en sus tabletas un sistema de rastreo, de monitoreo, desarrollado por una compañía en Israel. Los israelitas saben mucho de seguridad y de bloqueo. Entonces, si se te llega a extraviar, nosotros podemos determinar dónde está conectada la tableta y la bloqueamos. En el momento en que la bloqueemos, la tableta queda completamente inservible. O sea, no evita que te la roben, lamentablemente, no es un policía en cada tableta, pero sí que tu información esté segura con este sistema de antirrobo de información.